Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dang! ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¡Oye! ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¡Oye! 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 ¡Coy! 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 ¡Ena que te vó, Nwara! ¡Principal, no hemos cojato! ¿Tú me jubo paribas? ¡Gracias! 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 ¡ RUS yeux! ¡Gracias! 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 ¡Aaay! ¡Olso no? ¡Gracias! ¿Qué hay allá? ¿Ansan? Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias. Si, ¿qué es lo que te ha hecho? ¿Qué 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 te ha hecho en mi familia? Mi madre, mi ha hecho que la como las cosas normales. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Crees que me dicen que no son las cosas? ¿Y si te ha hecho un problema? Y ya sabía que me atakaí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es algo que me ha gustado. Hoy en día, la salud de la salud de la salud de la salud. Pero, en este caso, la salud de 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 la salud. Entonces... ¿Qué así es Fuemos? ¿Qué es LK? No es... LGBTQ 叫做 Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer Así es que él no es un NGO ahora puedes trabajar muy bien Quiero hacer esto, yo te dare mi teléfono Te dijeron, qué tal sobre tu viviste en el teléfono y como me interés No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. 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 Next plan. Next plan. Actually, you have to move. I will try to do it. I will try. I will try. Excited? I will try to do it. Okay. Yes, honey. I will try to come out. We'll try. Are you ready? Yes, honey. No, no. You're ready? Yes. Do the truth. No, no. No, no. You're ready. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú me chanane a amar kiman time hoy gol? Logpoa. Hmm, no, no. ¿Eg bácer? ¿O cómo han tu me nane se sague? ¡Alapso! Hmm. So, ¿tú me e tu jana se que a mi kiman que a seminar atentó? ¿Tú matkecom? ¡Obviously! Pero, ¿estíl? Hmm, ¡alapso! ¡Alapso! So, ¿me ebbar habia eso? Ya, ya me ebbar, ¿no? ¿Lagot? Ata, seminare hace, college at? ¿Tú he seminare to attend korem? ¿Yotami he bachcha bila koc, chumla koc, help lagga tato kami help korepa parem? What do you think? Chana, awesome idea. Anki, ¿tú me jana ne, che, um, Ata no ho aigua haantit, Session, session no ko, But, ata, LGBT buch daangor formation ato hava, Chuta buchut mañua haiba, partikore haiba, Tabso at nizok aguay naiba, So, ata, pride buhle guay naiki? Yes, pride. Oh. So, tate patlam muliha bisho, What do you think? Haleh va. Haleh va. To amici jam. Hmm, psche? ¿Tummi eko kuae na hai maae kuae eso? Maae kikom? Tummi ebhi sara. Hm, baan de kibo. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que hagas con la chipsetization? ¿Nextdr decreased? ¿E bikes de la política Maxida? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Al Archis? ¿Qué boton? ¿El twisting? ¿In residenciales en el recurso del matrimonio? El hijo de las que se llamaron a la clase, que se salieron a la cápoor y no la niñan. ¿Cuál es la razón? So, esa es la cosa que se llamaron en el centro de la clase. Luego, la gente no estaba a la escuela. Se intentaron ir a la escuela. Se intentaron ir a la escuela por 15 días, pero fue como la gente se llamaron a la escuela. y le damos un poco de agua y le damos un poco de agua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!